Según tus escenarios electorales de arranque, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo más importante aquí para el PRI, para Andrés Manuel, para el PAN? Ya no nos detuvimos tanto en el PAN, pero digamos tus ejes principales de lo que te revela este primer ejercicio de escenarios electorales de arranque. Lo primero es que a ningún partido le alcanza solo, a ninguno. Las alianzas van a ser necesarias, caras y ven de caro tu amor. Va a haber aquí un mercado electoral. Eso es lo primero. Dos, Andrés Manuel polariza, está en su tope y se debe enfocar, él tiene que enfocarse a que la gente que cree que es un peligro que él llegara simplemente no vaya a votar. Pero él en su convencimiento está topado. El PAN necesita el Frente Amplio, igual que el PRD, los dos se necesitan uno de otro. Sí o sí para ellos. Sí o sí. Ahí no tienen alternativa. No hay más y necesitan escoger a alguien que no caiga mal entre el PAN y o en el PRD. Necesitan tener a alguien que pueda navegar por la bandera. Que sea potable para los dos. Para los dos. Y digamos para el electorado en consecuencia. Exactamente. El PRI le tiene que apostar a los suyos. O sea, el PRI tiene que ser PRI. El PRI tiene que ser PRI, tiene que apostar a los suyos, tiene que dividir esto a tercios, tiene que seguir sus códigos. Y convencer al verde y alianza. Convencer a las alianzas. Fundamental, sin ellas el PRI se va a ir a tercer lugar. O sea, sí o sí tiene que convencer al verde y al alianza. No solo a tercer lugar. Si no tiene alianzas, el PRI no va a competir en la próxima elección. Entonces, aquí... O sea, si no tiene alianza, no compite. No compite. ¿Se queda en el 14 o menos? Sí, por ahí. Sí, depende. Y se queda entre Andrés Manuel y si hace una alianza con el PT y Movimiento Ciudadano. Sí. Y el Frente, PAMPRD y los que estén ahí, que serían, en todo caso, el verde y lo que ocurre. El PS, no sé. Exacto, lo que ocurre ahí. Entonces, ese es un escenario muy importante. Es muy importante. Y entonces, en resumen, algo que no sé si sea bueno, pues es muy democrático, muy democrático, pero no sé si sea bueno. Bueno, según estos escenarios de arranque, Carmen, el próximo presidente de la república estará gobernando con un tercio de los que voten, que normalmente es como el 50%. O sea, estamos hablando de que el próximo presidente, con 13 millones de votos, de los 80 que pueden votar, va a ser presidente. Y eso es terrible. Eso es terrible porque hay una crisis de representatividad. Sabemos que en el mundo, pero México tiene un problema serio. Sí, y de gobernabilidad. De representatividad y de gobernabilidad. Y por eso es que están hablando de coaliciones y de segundas vueltas y demás. Ahí hay un problema a resolver. Sí. El tema aquí es que la ley que hay es la que hay. Así es. No hay manera de cambiarla ya. En este momento estamos muy cerca de que empiece formalmente el proceso electoral en octubre, si no me equivoco. Así es. Estamos ya a punto de que inicie el proceso electoral 2018 en las próximas semanas. Y si hubiera algún cambio legal que enfrentara este proceso, pues ya queda nada. Bueno, solo adentro de los partidos. Entonces, bueno, lo único que podemos aspirar es a que los partidos se adecenten y ejerzan internamente procesos democráticos que medio reconcilien a la sociedad respecto a lo que representan. Porque con lo que acabas de decir hay un problema seriosísimo de representatividad y eso es uno de los grandes problemas en nuestro país. Es de distanciamiento entre quien gobierna, quien quiera que sea, de cualquier partido, y entre la propia sociedad porque hay esta fractura por los números que acabas de mencionar. Así es. Así que, bueno, pues todo eso a la mesa. Rodrigo Galván de las Heras, gracias por estar aquí con de las Heras de Hemotecnia, este ejercicio que has compartido esta mañana con este espacio de noticias que te agradecemos. Y si nos lo permites, pues lo compartimos con nuestro sitio para que el que quiera revisar más detalladamente las gráficas, que quiera detenerse en analizar los porcentajes, los números y lo que acabas de hacer, de decir, lo puede hacer en nuestro sitio. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.